Con firma fiscal interino de Quintana Roo, Gustavo Salas Salgado, que fueron 2 millones de pesos que pidió la familia de la universitaria alasallista, pero que afortunadamente se logró el rescate con vida y sin pagar algún peso, gracias al trabajo del grupo especializado en combate al secuestro y elementos ministeriales, además que el propietario de la barbería Walsh logró huir de sus captores. La familia de la joven universitaria no es de dinero, son de clase media baja por lo que se ignora por qué los eligieron a ellos. Salas Salgado dijo que la joven aún está en el hospital, pero que seguramente saldrá pronto porque desea estar con sus papás, por el suceso lamentable que vivió. El fiscal interino dijo desconocer el número de secuestros en lo que va del año en Quintana Roo, por cierto. Al tocar otro caso mencionó que el dueño de las barberías Walsh huyó de sus plagiarios y hasta ahora no ha querido hablar con las autoridades, pero que se sigue realizando las investigaciones.